BISAMBULU BEIA CADIAN PEMBA ORACIÓN AL DIABLO CADIAN PEMBAN DOKI, NZAMBI IA FUCO, IA LUFUA, IAN SOCO, IA SONGO, IA MBI, TUTUMUKA PUA YETU BOQUE LA TALAGUA CALAM FUMU FUCA, FIVA MALEMBE MENGA IAN TOTO, CUISA CADIAN PEMBAN PAXI MBI, YETU SOLA BEBUMUKA. DIABLO MALÉFICO, DIOS DE LA NOCHE, DE LOS ABISMOS, DE LAS PROFUNDIDADES DE LA TIERRA. DIOS DEL MAL, DESPIERTA DE UNA VEZ. YO TE INVOCO, MÍRAME, ÓYEME Y SIENTE ESTE SACRIFICIO. BEBE, SÁCIATE DE LA SANGRE DE LA TIERRA. VEN SATANÁS, ESPÍRITU MALÉVOLO, NOSOTROS QUEREMOS VOLAR.